Buen sábado, ñámeros. Hoy hablaré de este juegazo, Gris. Juego desarrollado por Nómada Studio y editado por Devolver Digital. Un toque plataformero y una estética minimalista y preciosa. Gris, para mí, es una metáfora de cuando a cualquiera de nosotros sufrimos una pérdida o problemas que nos afectan directamente. Quiere decir que debemos afrontar el hecho y conseguir salir adelante. Algo que se compara a cómo la protagonista consigue mejoras en el vestido y empieza a ver otros colores a su alrededor. De otra manera que vamos desbloqueando nuevos caminos para volver a recomponernos y así conseguir otra vez estar bien. De líneas generales es un juego precioso a nivel gráfico, una banda sonora original muy bonita y que disfrutas con los retos en modo de plataforma para avanzar. Es una joya para tener la videojuegoteca, ya sabéis mis hermanos, y disfrutarla cuando apetezca una y otra vez. Con esto acabamos por hoy, nos vemos el mes que viene y ya sabéis que para verme en directo pasaros por el canal de Twitch.